a directamente al capítulo 19 de Apocalipsis mis hermanos y cuando estemos ahí por respeto a la palabra nos ponemos en pie para darle lectura a la misma Apocalipsis capítulo 19 del versículo 1 vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 ya estamos ahí mis hermanos damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Cristo la palabra de Dios dice de la siguiente manera después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella subió por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentado que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista del lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos vamos a orar bendito Padre gracias te damos por este tiempo que nos permites de proclamar tu palabra Señor sé tu llevamos de toda la gloria Señor sé tu Señor hablando nuestras vidas por medio de tu palabra ministrando nuestros corazones Señor tú sabes Padre de nuestra incapacidad tú sabes Padre de nuestro temor al proclamar tu palabra Señor pues tu palabra Señor es poderosa Señor así como Isaías soy hombre Padre de labios inmundo Padre que tiembla ante tu santidad ante tu poder Señor permítenos Señor adentrarnos en las profundidades de tu palabra y que tú abres a nuestros corazones de tal manera que sea el Espíritu Santo haciendo su función que es aburrir que es corregir que es ministrar Padre bendícenos con tu presencia bendícenos Padre con tu dirección Padre te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús Amén puede sentarse mi querido hermano esta enseñanza mi hermano la he titulado la alabanza que nace por su justicia le repito el título la alabanza que nace por su justicia y antes de abordar directamente el texto yo quiero hacerle una pregunta y no quiero que me la conteste en Dios hay injusticia la Biblia nos dice en Romanos 9 14 que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ningún modo Dios es justo y su justicia es perfecta nosotros mis hermanos hemos visto como la humanidad decae porque los gobiernos los tribunales hacen juicios parciales juicios injustos donde la gente está cansada y la gente toma venganza o toma justicia de su propia mano pero para el cristiano no debe de ser así Romanos el libro de los romanos capítulo 12 versículo 19 nos dice amados nunca tomen venganza a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios porque escrito está mí es la venganza yo pagaré dice el señor en la medida que nosotros veamos estudiando el texto nos daremos cuenta que la alabanza que nace de los hermanos o de la gran multitud que está en los cielos es precisamente porque Dios está ejerciendo justicia perfecta justicia tan anhelada por la humanidad y más por los creyentes que en su corazón está y en nuestro corazón debe de estar que la voluntad de Dios se haga aquí en el cielo como en la tierra así como Jesús nos enseñó a orar ahora mi amado hermano nosotros vamos a analizar el texto y vamos a poder entender por qué los hermanos o esta gran multitud tanto de ángeles celestiales como de los hermanos redimidos se gozan de tal manera que alaban numerosamente al señor en diferentes ocasiones en este capítulo el versículo 1 nos dice después de esto oí una gran voz cuando hemos estudiado apocalipsis hemos visto que cuando Juan el apóstol Juan tiene la revelación de apocalipsis él escucha grandes voces y esas grandes voces tienen sucesos diferentes o de diferentes ángulos pero en esta ocasión él oye desde el cielo una gran voz en el original griego oí esa palabra implica algo ruidoso algo a tal punto que te aturde a tal punto que te abruma de tan fuerte que se escucha y fíjese lo que escuchaba el hermano Juan aleluya y salvación y honra y gloria y poder son del señor Dios nuestro en el cielo se pregonaba de tal manera que retumbaba aleluya gloria a Dios los redimidos del cielo los ángeles del cielo se escucha esta voz potente donde están alabando a Dios y por qué están alabando a Dios precisamente por lo mismo el versículo 2 nos responde dice porque sus juicios son verdaderos y justos eso es el motivo por el cual los hermanos se gozan de tal manera que empiezan a alabar a exaltar a elogiar los atributos de Dios por qué porque ellos están dando cuenta que Dios está juzgando de manera justa y verdadera y también está cumpliendo sus promesas el señor dijo mi amado hermano desde el antiguo testamento proclamó a su pueblo esta palabra en deuteronomio 32 43 alabar naciones porque la venganza porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo desde el antiguo testamento el señor ha revelado que de él es la justicia y que nos alegremos porque él juzgará porque él tomará cartas en el asunto el versículo 2 véalo conmigo dice porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera el hecho mis hermanos de que sus juicios sean justos y verdaderos pone en evidencia que no solamente son veraces sino que también se cumple porque el señor dijo mía es la venganza yo pagaré dice el señor y fíjese deuteronomio mis hermanos está hablando de que el señor iba a vengar la sangre de sus siervos apocalipsis habla de que el señor iba a juzgar de tal manera que cobrara venganza por la sangre de los mártires de nuestros hermanos que han muerto creyendo en el señor y el señor cumple su palabra de que de que ha de juzgar a vivos y muertos y esto produce un gozo en nuestros hermanos y en el cielo porque porque dios nuevamente pone en evidencia que sus juicios son justos y veraces pero que también se cumple si el señor dice mía es la venganza yo pagaré nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en él así como dice la escritura yo encomiendo mi causa al que juzga justamente el único juez que es perfecto es dios y en él no hay injusticia como ya lo vimos en la introducción en él no hay injusticia por lo tanto cuando el señor juzgue a la humanidad nosotros tenemos que alegrarnos y no entristecernos porque porque se acercará su promesa de que él vendrá a juzgar a vivos y muertos él dijo que iba a morir en la cruz volvió en la cruz él dijo que iba a resucitar y resucitó él dijo que regresaría a juzgar como un rey y eso durante dos mil años de fe cristiana las personas que hemos querido en el señor hemos estado en el ando ese momento hemos visto en la historia de la iglesia que en esa primitiva inclusive se subieron a las azoteas esperando a que el señor viniera era tanto el anhelo de los hermanos que ellos querían que el señor regresara a tal punto que ya no querían trabajar que Pablo si hubiera necesidad de decirles el que no trabaje que no coma porque también estaban yendo al extremo no estamos esperando al señor si pero la manera de esperar al señor es seguir proclamando el evangelio vivir y santificándonos y el señor llegará cuando en su voluntad decida hacerlo agustín de hipona dijo dios es la fuente de toda justicia expresado en los mandamientos cuando el señor está diciendo porque sus juicios son verdaderos y justos nosotros cuánto anhelamos justicia aquí en la tierra pero eso es una idea fantasiosa porque mis hermanos porque siempre ocurre lo mismo hay parcialidades los jueces en veces son comprados en veces lo que reina en nuestros municipios en nuestro méxico es la maldad la corrupción y no son realmente los juicios morales que dios ha establecido por eso agustín muy muy atinadamente dice que dios es la fuente de toda justicia expresado en los mandamientos y como hemos visto mis hermanos el versículo 2 es la causa por lo cual los hermanos están con gozo en el cielo y se alegran en el cielo y alaban al señor porque porque sus juicios se cumplen el versículo 3 nos dice mis hermanos otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos hay una referencia precisamente de este versículo en el nuevo testamento dice no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ella aquí se refiere del juicio que va a ejercer a lo que nos dice el versículo 2 a la gran ramera quien es la gran ramera es aquella ya sea sistema persona etcétera porque tiene muchas implicaciones que ha llevado a muchas personas al error y a fornicar espiritualmente por eso se usa la palabra ramera no en un sentido meramente sexual sino en un sentido de que esta institución o el gobierno o todo lo que implica el sistema de la ramera ha llevado a que mucha gente no adoren al dios vivo al dios verdadero y por eso es que el señor la juzga de tal manera que en el cielo que produce eso gozo porque porque es el triunfo del bien sobre el mal el versículo 2 nos dice porque has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su formicación ha corrompido a muchas personas de tal manera que los ha llevado a desviarse del verdadero punto que el señor nos dio al ser humano que es que lo busquemos que lo adoremos que lo honremos por encima de todas las cosas y es por eso que hay gozo y en el versículo 3 nuevamente se repite aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos esto como un testimonio palpable de que dios venció de que dios hizo sus juicios y será realmente una manera de que podamos ver palpablemente como el señor hace añicos a la maldad nos describe el gozo al ver el triunfo inminente el bien sobre el mal escuche lo que dijo un pastor llamado john macarton no importa cuan sombríos sean los tiempos incluso si todo el mundo parece estar marchando marchando hacia la condenación y el juicio eterno los hombres y las mujeres justos deben persistir en la oración pueden estar seguros que dios escuchará y él respaldará a su pueblo y es lo que está pasando aquí hemos visto que los siervos dicen hasta cuando señor no juzgas a la tierra pero que hace el señor nos está dando un adelanto de lo que va a ser que ya venció y que ya buscó por eso el que está en cristo no tiene nada que perder porque dice la biblia que en cristo somos más que que vencedores porque porque no hay nada que perder porque el señor ha ganado la batalla ha ganado y ya vencido por eso pasó y una carta nos dice que tenemos que tener la seguridad de que el señor responderá y será fiel a sus promesas si el señor nos está diciendo que si creemos en él tendremos vida eterna es porque así es mis hermanos es porque realmente él está asegurando y está proveyendo esta realidad fíjese que interesante mis hermanos cuando en el versículo uno se nos está diciendo que la gran multitud dice aleluya salvación esta palabra la palabra salvación en su original griego implica rescate y seguridad tanto física y moral por eso nosotros decimos que el señor nos rescató por eso es que lo alaban y le dicen porque tú nos rescataste de babilonia de ese sistema de aquello que nos corrompía y nos llevaba a fornicar espiritualmente o sea que nos llevaba al error y que dice el señor salgan todos de ella el señor hace un llamado a la humanidad a que recapacite a que abran los ojos y se den cuenta que tiene que salir del error que tiene que salir del pecado huir del mundo por eso es que en el cielo alaban al señor y le dicen gloria gloria aleluya salvación salvación porque porque él nos rescato como dice la biblia de nuestra vana manera de vivir y eso debe estar en nosotros y eso debe producir nosotros lo mismo que le produce a los ángeles y a los hermanos gracias señor porque me rescataste porque tuviste un plan para mi vida para que yo conociera de ti y no pereciera para que no pereciera es por eso que día y noche dice la biblia en el apocalipsis que no no cesan de alabar y de cantar al señor porque es una gratitud tan grande el hecho de saber que dios preservará tu alma y la mía todo en determinado porque el señor no miente dice la biblia que dios no es hombre para que mienta o hombre para que se arrepienta en este capítulo 19 hay un gozo que nace de su justicia pero porque no solamente porque es justa sino porque cumple lo que dice por eso es que nos gozamos en el señor si el señor nos dice te daré vida eterna nos da vida eterna si el señor te dice no resbalará señor dice yo te voy a guardar y te haré descansar sobre dedicados pastos son promesas que si la creemos no son contadas con justicia y nos abrazamos y nos arropamos de esas justicias que el señor nos regala y nos ofrece gratuitamente que dice venga y coma gratuitamente por eso es que la salvación no se vende o no se gana porque dice efecios 2 que la salvación es por gracia gracia que significa regalo o favor inmerecido y eso que debe producir mis hermanos lo mismo que produce en todo el capítulo 19 como en el versículo 13 nos está diciendo nuevamente y otra vez dijeron aleluya la palabra aleluya mi hermano significa una exclamación de adoración el cristiano mis hermanos no debe reprimirse el cristiano no debe tener temor porque si el cristiano está gobernado por el espíritu santo a que lo va a impulsar alabar al señor porque es su creador porque lo redimió porque es su señor porque es su salvador porque es su cuidador porque es su sanador porque es su consolador por tantas y tantas cosas por eso un cristiano como dijo un buen predicador el cristiano es el hombre más feliz en el mundo pero el hombre más infeliz para el mundo porque porque cuando el espíritu santo está en ti está ese gozo inefable aunque haya pobreza esa tribulación tú sabes mi hermano y tú sabes que si tus ojos están puestos en cristo no hay nada que temer no hay nada que perder porque eres el autor y consumador de la fe y los que están en la sombra de lo omnipotente no temerán nada ni mal alguno les pasará porque porque el señor es mi pastor y dijo también un gran predicador el señor es mi pastor en la abundancia y en la pobreza el señor es mi pastor cuando estoy triste y cuando estoy gozoso el señor es mi pastor siempre no nomás cuando lo siento sino que siempre el señor está ahí aunque en veces el dolor no nos deja verlo cuando nosotros nos centramos en nuestro dolor perdemos de vista a dios Cristo también sufrió pero aún hasta en sus últimos momentos él no fue una persona egocéntrica que dijo padre mío perdónalos porque no saben lo que hacen nosotros nos caemos ay mi pie somos por naturaleza somos egocéntricos pensamos en nosotros mismos pensamos en lo que nos duele pensamos en lo que nos hace mal pero nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo cada día más semejante a él de tal manera que podamos reflejar eso que él reflejó que reflejó un amor hasta el último momento por los perdidos le voy a decir algo bien interesante cuando una persona muere usted sabe que muere y que pasa cae la cabeza la escritura nos dice que cuando Cristo dio o entregó el espíritu primero agachó la cabeza y él entregó el espíritu que quiere decir esto el señor murió sobrio y el señor mismo se entregó y murió por amor hasta su último momento murió por amor él se entregó eso es algo que debemos reflexionar mis hermanos que debemos de ver Dios mis hermanos nos dio los ángeles que están en el cielo los ángeles que están en el cielo los ángeles que están en el cielo no cabe otra cosa más que el que el gozo el gozo mis hermanos el gozo dijo John Piper en la medida que tú te gozas en el señor es en la medida en que tú le glorificas una paráfrase de sus frases que quiere decir esto mis hermanos que en la medida que yo demuestro al mundo que realmente tengo una nueva vida que realmente hay gozo en mi vida es en la manera que más glorifico a Dios que más lo pongo en grande que más demuestro y proyecto que tengo en Dios fuerte es cierto como dijo el hermano Carlos hay momentos que hay angustia David experimentó angustia a tal punto que dijo como un siervo clamo experimentando abandono allá en los desiertos pero déjenme decirle mi hermano que David es lo que es por el trato de Dios hoy David llegó a ser lo que fue por el trato de Dios también es importante el dolor dijo Martín Lutero hay tres cosas que nos ayudan a conocer a Dios la primera es la biblia la segunda es la oración y la tercera es el sufrimiento también Agustín Tipona dijo Dios tuvo muchos hijos Dios nomás tuvo un único hijo pero a ninguno sin sufrimiento a mí me han preguntado y por qué sufrimos aquí en la tierra o por qué hay sufrimiento aquí en la tierra sencillo porque estamos en la tierra y no en el cielo cuando estemos en el cielo que dice el Señor yo limpiaré cada una de tus lágrimas yo te consolaré yo te limpiaré de tal manera que tú cuando entres al cielo se te quite toda escoria toda situación que te dolía que te afligía y ahí en el cielo no va a haber nada que te impida tener gozo y felicidad perpetua hay quienes dicen que están en el camino de la felicidad pero déjenme decirle que nunca lo van a encontrar separado de Dios y aún en esta tierra vamos a experimentar tribulación déjenme decirle que el camino de la felicidad no está aquí está allá arriba está allá arriba dijo Jesús somos peregrinos y allí donde tenemos que tener nosotros ese enfoque mis hermanos de no perder de vista eso el versículo 4 nos dice y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes voy a unir el versículo 3 y el versículo 4 y otra vez dijeron aleluya el humo de ella subió por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y subió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes que quiere decir esto en pocas palabras uniendo estos versículos que debe haber un alabanza incesante en el cielo y que existe un alabanza incesante en el cielo eso mis hermanos debe contagiarnos a nosotros nos dice que los 24 ancianos quienes son los 24 ancianos todos los creyentes los del antiguo y nuevo testamento porque son las 12 tribus de Judá del antiguo testamento y los 12 apóstoles del nuevo testamento el múltiplo nos da 24 que quiere decir esto todos los creyentes de la tierra y hasta agrega y especifica tanto grandes como pequeños y vean lo que dice el salmista dice en el salmo bendeciré bendecirá a los que temen al Señor a pequeños y a grandes la alabanza mis hermanos o la adoración no debe estar limitada solamente en grandes tenemos un gran compromiso con los pequeños de esta iglesia enseñarles a alabar y adorar que ellos ven un ejemplo el pastor, el hermano adora al Señor que no vea apatía mis hermanos que no vea indiferencia en el gozo de nosotros que vea alabanza que dice el Señor cantar cánticos espirituales donde la llenura del Espíritu Santo mis hermanos que nos describe Efesios no solamente es con la palabra de Dios o con la oración también es con los cánticos porque es una manera en que el Espíritu en que el corazón se goza con el Señor vea lo que dice el salmo 100 el salmo 100 está lleno precisamente de pura alabanza la alabanza siempre el Señor ha querido ¿por qué? porque el Señor es signo de recibir esa alabanza por eso nosotros tenemos que cultivar y nosotros no solamente un hábito sino una necesidad de alabarlo porque si no lo alabamos nosotros mis hermanos hemos perdido de vista el enfoque que tenemos Dios nos ha llamado a glorificarlo a alabarlo a alabarlo a exaltarlo el salmo 100 dice cantar alegres a Dios ¿cómo? alegres a Dios Dios por algo nos dio las emociones y es para que esas emociones se conecten con Él que nos gocemos con Él que lloremos con Él que nos alegremos con Él dice habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante Él ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acciones de gracia bendiciéndolo alabándolo por sus atros con alabanza a clavarle bendecirle su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones hay motivos para alabar a Dios claro el Señor quiere una iglesia que se regocije que alabe que clame que cante que exalte que proclame de tal manera que eso se vea en nosotros ¿cómo puede contagiar a otro hermano si nosotros no tenemos ni siquiera disposición a exaltar al Señor y exaltar al Señor implica en todas las áreas con nuestras emociones con alegría intelectualmente reconociendo que hemos hizo y no nosotros a nosotros mismos y también con obediencia entrando con acciones de gracia siendo obedientes viniendo a la casa de Dios proclamando con nuestras vidas un mensaje de testimonio eso es lo que el Señor está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad mis hermanos eso es lo que el Señor quiere la gran voz que se escucha en el versículo 1 es más que evidente que se refiere o se debe a que todos los creyentes están alabando y adorando a Dios por su sublime justicia que es lo que nos dice el versículo 4 de Apocalipsis y el versículo 5 nos dice y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis quien teme al Señor aquí así pequeños como grandes versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía nuevamente aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina hay un gozo que no cesa mis hermanos una alabanza que no cesa acciones de gracias son acciones de gracias son de manera interrumpida de manera incesante que estemos dando gracias a Dios orando a Dios buscando a Dios hermano cuando usted hace un ejercicio de tal manera que usted le agradece a Dios por todo la vida cobra sentido hermano la vida cobra sentido que dijo Dios dio Dios quitó sea el nombre del Señor bendito está bendiciendo está agradeciendo cuando hay esa actitud mis hermanos nosotros tenemos una buena filosofía de vida nada nos va a separar de él y nada nos va a afectar pero hermanos en la medida que más cuestionamos las situaciones que nos pasan es en la medida que más perdemos de vista lo que el Señor nos está demandando tenemos que esperar tenemos que ser pacientes aún en nuestras propias vidas porque queremos en veces por tanta influencia que tenemos de la televisión de la vida de comodidad de la vida de placer queremos llevar eso al cristianismo pero muchas veces no compagina esas cosas mis hermanos Dios no nos llamó ni a la farándula ni a siempre estar porque realmente inclusive allá hay mucha aflicción de espíritu que digo todo eso es vanidad y aflicción de espíritu porque porque está hueco está vacío y buscan la manera de llenar su vacío pero nuestras almas descansan hasta cuando se llenan del Señor ahora aquí la pregunta es de que nos estamos llenando nosotros que produce en nuestra vida el saber que el Señor va a juzgar la tierra y que el Señor nos ha guardado nos ha salvaguardado con la salvación no le produce alegría no le produce gratitud de tal manera que día y noche podamos agradecerle y decirle gracias Señor porque tus juicios son santos y verdaderos eso mis hermanos realmente nos dará un enfoque en la vida ¿por qué? porque el gozo que produce el Señor no solamente debe de ser por su amor debe de ser por todos sus atributos porque Él es perfecto en cada uno de ellos nosotros nomás amamos una parte de una persona estamos amando de manera parcial pero cuando amamos a Dios en toda su forma realmente nos hemos enamorado del Dios de la Biblia y no de un Dios que alguien nos ha inventado del Cristo de la Biblia ¿por qué? porque para amar al Señor hay que amarlo como Él es enteramente hay iglesias donde han sacado los versículos donde se habla de la ira de Dios donde han suprimido versículos donde nos habla de sus juicios no mis hermanos en Dios no hay injusticia el problema que no hemos entendido que el pecado tiene una paga y esa paga es la muerte pero el Señor tiene tanta misericordia que ha retardado su venida para que todo hombre se arrepienta y todo hombre pueda conocer que Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y que separados de Él nada podemos hacer pero ¿sabe cómo está la sociedad? como los egipcios y como el faraón hay una situación mala y no se arrepienten una plaga y no se arrepienten no buscan a Dios no se convierten de sus malos caminos ¿por qué? porque su corazón está endurecido y nuestro corazón estaba endurecido pero gracias a la promesa del Señor el Señor hizo un corazón de carne cuando era un corazón de piedra así como el verbo se hizo carne este corazón lo hizo carne porque era corazón de piedra corazón sin circuncisión sin la obra sin la operación de Dios pero todo creyente que era sido de nuevo Dios le ha hecho un cambio de corazón le ha hecho una semogía le ha hecho un cambio es por eso que nuestros cambios no son hipócritas sino son porque el Espíritu nos ha impulsado a una nueva vida porque el Espíritu nos ha llevado a una mejor vida mis hermanos por eso debe haber un gozo inefable siempre mis hermanos el versículo 5 ya lo hemos leído versículo 6 también nos dice yo oí como la voz de una gran multitud con el estrueno de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina muchos mis hermanos hacemos de Dios o creeríamos hacer de Dios nuestro Salvador claro que sí ¿por qué? porque si lo vemos en la cuestión de que nos convenga pues decimos si Dios es mi Salvador pero no todos lo hacemos Señor o Rey ¿qué implica que sea nuestro Señor? que Él nos diga cómo vivir que Él nos diga qué hacer y qué no hacer hay muchas iglesias que te ponen solamente un Cristo salvador pero no un Cristo como tu Señor que tú dependas de Él que sea tu Señor que sea tu amo y tú su esclavo ahora nosotros vivimos como queremos vivir y no es así mis hermanos si somos hechos a la imagen de Dios y si somos sus hijos debemos reflejar verdaderamente que somos hijos del Padre y que Dios es nuestro Rey porque somos príncipes y sacerdotes del Dios Altísimo y si no proyectamos esa ciudadanía o esa hegemonía estamos poniendo en tela de juicio nuestra conversión nuestra autenticidad de cristianos es por eso que mucha gente rehúsa a venir a Cristo ¿por qué? porque se afigen en el hombre pero ciertamente también Dios nos ha dicho que hay un gran responsabilidad para aquellos que somos a pie de tropiezo para las personas Dios nos demanda una consagración plena mis hermanos en todas las áreas versículo 7 gocémonos y alegrémonos es una orden o es si tú la quieres tomar escúchelo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria hay una cápsula que diga cuando estés contento o solamente cuando tengas ganas en la Biblia mis hermanos no hay cápsulas en la Biblia no no hay manera de irte por otro lado o tomar la tangente el Señor nos dice y si nos dice gocémonos hay que gozarnos hay que gozarnos ¿cómo? en vez no tengo ganas de gozarme ¿por qué? porque mi carne está cansada porque mi cuerpo está agotado porque tuve un mal día por muchas cuestiones pero porque busco al Señor y le digo Señor tú me has dicho que el Espíritu Santo su fruto es gozo quiero ver ese gozo en mi vida tú me has dicho que el fruto del Espíritu Santo es paciencia quiero ver eso en mi vida que tus promesas sean reales en mi vida al que pide se le dará si tenemos una intimidad con él vamos a reflejar a los mis hermanos de lo que nos alimentamos de lo que nos llenamos cuando Moisés bajó del monte Sinaí cuando recibió el decálogo de los diez mandamientos su rostro ¿qué? brillaba enormemente y la gente hasta se cubría porque era tanta la gloria de Dios que se le traspasó a Moisés somos hijos del glorioso Padre somos luz tienes que ser algo refulgente tienes que brillar en la oscuridad tienes que verte a kilómetros y decir este es un hijo de Dios que vive diferente que piensa diferente que actúa diferente que demuestra una vida diferente ¿pero por qué? porque su lámpara es su palabra y como dice el salmista y su copa está rebosando ¿qué significa eso? que estás lleno del Espíritu Santo ¿y cómo te puedes llenar del Espíritu Santo? con oración con la palabra de Dios y cantando al Señor es la manera en que tú te llenas de esa potencia del Señor y tú tienes la gloria en tu corazón que es la gloria de Dios y si alguien se gloriece al Señor glorieces en el Señor ahí está nuestra gloria mis hermanos versículo 8 y a ella versículo 7 perdón gozémonos y alegrémonos alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero mi hermano este momento de las bodas del Cordero es el momento más sublime que experimentaremos como iglesia ¿saben por qué? porque usted va a estar con todos los creyentes del mundo como una sola iglesia santa y perfecta en una majestuosa boda donde el Señor se casa con su iglesia ¿qué dijo el Señor en la última cena en la cena Pascual? ya me tomaré de este cáliz hasta en el cielo hasta en ese momento nuevamente estaríamos con Él nos gozaremos con Él nos alegraremos con Él por eso es que no debe haber tristeza porque usted cuando muchas veces está esperando un evento importante está alegre ¿cómo estamos con la convención? estamos a la expectativa tenemos la la iniciativa de hacer cosas así tenemos que estar esperando las bodas del Cordero sabiendo que usted va a ir a la mejor boda a la mejor fiesta y esté invitado y es invitado de honor ¿y sabe por qué? el Señor le puso un sello del Espíritu Santo y pase el gozo de su Señor y regocíjese con todos sus hermanos de todas las muchedumbres de todas las lenguas habidas y por haber de todo el planeta Tierra gócese alegrese porque el Señor ha vencido y ya no existe más la maldad y se acabó el sufrimiento se acabó el dolor se acabó se acabaron todas las cosas que nos afligían en la Tierra la pobreza la indiferencia cualquier cosa ya no debe haber nada que nos impida gozarnos con un cuerpo glorioso glorificado con sus mejores años de juventud que usted pueda ver a Carlos al Pastor todos juntos allá elevándonos en el cielo al hermano Moisés a todos los hermanos de todas las épocas de la iglesia de China de Japón de México y que usted puede decir wow conocerse abrazarse llorar consolarse eso es lo que tenemos que esperar nosotros Pablo dijo para el cristiano es morir es ganancia no es un mito no es una frase sodomazoquista que se quiera matar o que una frase que se quiera suicidar no es una frase que nos demuestra que el corazón de Pablo estaba allá arriba y no aquí allá tiene que estar nuestra mirada mis hermanos y quiero concluir con esta frase de Paul Walsher que dice la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad no es la salud no son las riquezas y más que nada no es el tener tu mejor vida ahora la meta de Dios si es que le perteneces como hijo es de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo así como esta iglesia que es perfecta y que es santa ese es el propósito de Dios para sus verdaderos hijos oremos mis hermanos gracias te damos bendito Padre porque nos permitiste extender un acercamiento profundo a tu palabra porque nos hablas porque nos consuelas porque nos alimentas porque nos llenas de ese gozo inefable porque nos das esa pasión por predicar Señor bendice esta congregación danos más amor más unidad pues queremos Padre llegar a ese evento glorioso donde estemos en las bodas del Cordero donde todos nos gocemos como un pueblo donde todos podamos comer y beber y gozarnos para tu gloria anhelamos tu venida y así como dice tu palabra en Apocalipsis el Espíritu y la Iglesia dicen ven gracias te damos en tu nombre Jesucristo Amén 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 Gracias.